Uno de mis pasatiempos más curiosos, entonces dije al diablo con el bloque del escritor que mi primer crush toda la vida fue Ángela, menos me gustan tus fotos, te estás sexualizando, te voy a dejar de seguir ahora solo falta que te pongas a bailar en TikTok ¿Y saben qué hice? Somos 20.000 arcadianos en este rinconcito de YouTube esa es la razón por la que he decidido hacerles este video en realidad lo puse a votación hasta me daba un poco de pena poner un 50 cosas sobre mí en comparación con otras cosas que a mí me parecieran más interesantes pero no, esto les ha dado curiosidad así que sé que con esto se van a sentir un poquito más cerca de mí y yo también quisiera sentirme un poquito más cerca de ustedes así que por favor cuéntenme en los comentarios si tal vez somos bastante compatibles con esas cosas que les voy a contar o si tal vez por lo contrario somos muy muy diferentes cualquiera de las dos cosas me encantaría saberlas así que espero sus comentarios abajo ahora sí sin más preámbulos por favor les pediré que se pongan cómodos y vamos a comenzar con estos 50 datos totalmente aleatorios perturbadores y totalmente innecesarios soy de la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia así es señoras y señores si tal vez pensaban que era mexicana o ecuatoriana bueno aquí cada vez no me han dicho que soy ecuatoriana pero cuando me fui a estudiar a Bogotá me pasó mucho yo iba a preguntar a algún lugar algo sobre dónde quedaba X Salón o dónde teníamos que hacer la inducción o algo así y me decían ah sí pero es que para estudiantes extranjeros fue ayer y yo no soy extranjera no señores soy tan colombiana como varios de los seguidores de este canal aunque la mayoría son mexicanos a dos horas de mi ciudad está la frontera con Ecuador entonces tiene sentido que nos digan que tenemos cierto acento parecido en mi tierra tenemos un acento muy muy característico entre muchas otras cosas que nos distinguen entre otras regiones como por ejemplo que nuestra ciudad queda literalmente al pie de un volcán que hace algunos años nos dio algunos sustos pero que actualmente está en paz con nosotros esperemos que siga así en los videos tipo vlog algunos de ustedes me dijeron que lucía muy alta que parecía que fuera enorme y en este momento les voy a decir la verdad y es que mido metro 69 en mi ciudad sí es una altura un poco alta pero en otros lugares de Colombia no así que cuéntenme si en sus regiones sería visto como una persona alta o como una persona baja tengo miopía y estigmatismo y en un grado muy avanzado me encantan las gafas pero es que lo que me preocupa es que cada vez los ojos se me hacen más pequeños porque el lente se vuelve más y más grueso de hecho, ¿quieren ver algo perturbador? sí hace rato que he querido operarme no he encontrado el espacio porque todo mi trabajo lo hago en un computador pero de todas formas seguiría usando mis gafas porque creo que se han vuelto como parte de las cosas que me caracterizan el nombre Ángela Arcade tiene dos motivos une mi primer nombre y mis apellidos A de Ángela, R de mi primer apellido y KD de mi segundo apellido pero eso no termina allí porque Arcadia es una ciudad utópica de Grecia a la que recurrieron algunos poetas y escritores en el Renacimiento era una ciudad en la que sus habitantes vivían en armonía con la naturaleza y con seres fantásticos como hadas y ninfas era un paraíso soñado por personas que amaban la literatura así que cuando decidí llamar Arcades Books a este canal el nombre de Arcades Books y de Arcadianos que es como yo los llamo a ustedes mis hermosos y bellos lectoras y lectores es porque me encantó ese concepto de una comunidad que viviera en convivencia con la ficción con lo fantástico y gracias a los libros eso es lo que somos ahora ya saben lo que significa ser un Arcadiano esto es algo que casi no lo he visto es que yo escribo para abajo como zurda los zurdos toman el cuaderno para abajo al escribir y los diestros se supone que lo deberían tomar para arriba o pues de forma derecha yo no sé por qué el cuaderno yo lo tomo así pero es interesante parece que estuviera escribiendo japonesa pero no tengo idea de cómo se escribe amo demasiado el arte gótico la estética gótica de hecho ustedes saben que uno de mis géneros favoritos de literatura es la literatura gótica y eso también se esplaya a otras cosas como por ejemplo la fotografía la arquitectura la moda por lo menos apreciarla no usarla todo lo que tenga que ver con el estilo gótico me fascina amo con todo mi corazón las películas de estudio Ghibli de hecho una de mis películas favoritas de todos los tiempos por no decirles la primera la que ahorita como que más amo es el castillo ambulante de Houl yo sé que tiene un libro no lo he podido conseguir en realidad está súper caro conseguirlo aquí en Colombia pero de verdad que alguna vez espero leerlo porque es una película que me ha fascinado si no han visto las películas de estudio Ghibli por favor véanlas sé que muchos de ustedes les van a encantar y sé que de hecho muchos de ustedes que me están viendo ahorita también deben ser muy fans de estas hermosas películas porque son realmente geniales sé hablar inglés de forma fluida pero no me gusta leer en inglés todos los libros que tengo son en español alguna vez compré uno en inglés y lo tuve que regalar porque lo comencé a leer y no lo estaba disfrutando pero quién sabe nunca es tarde para comenzar a leer libros en inglés tuve una pésima experiencia en el colegio en cuanto al inglés por ejemplo para el que se suponía que era muy mala hasta que llegó esa época entre sexto y séptimo de bachillerato cuando conocí a un grupo llamado My Chemical Romance que cambió mi vida Emo Is Not That mi primer crush de toda la vida fue Gerard Way y gracias a este maravilloso grupo comencé a aprender inglés dije me encanta cómo suena la música en inglés entonces comencé a aprenderme todas las letras de sus canciones no les miento así fue como en alrededor de un año ya les estaba yo ayudando a mis compañeras cuando nos ponían tareas de inglés o algo así pues ya no era yo la que buscaba ayuda sino que yo se las brindaba a ellas porque me comencé a volver muy muy buena en inglés y eso me probó que nuestro sistema educativo es una porquería pero bueno, ese es otro tema del que les hablaré en algún video también soy A1 en francés es decir, un nivel súper básico y me encantaría saber más, conocer más pero en esos momentos como les dije antes es que está un poco difícil porque no alcanzo a hacer todo lo que me gustaría hacer de todas formas creo que sí encontraré el próximo semestre algún espacio para aprenderlo porque me encanta otra cosa que amo con todo mi corazón es todo lo que tenga que ver con el arte la literatura, la pintura, el dibujo, el diseño, la arquitectura, la música todo, en serio, todo lo que tenga que ver con el arte yo me siento fascinada me siento emocionada no podría vivir sin esas cosas que me hacen apreciar la vida y ver la belleza en todas partes pero esperen que irónicamente no estudié nada que tuviera que ver con arte se suponía que los abogados escribían eran buenos lectores mis papás eran abogados entonces sí, sí, estudiamos derecho no fue divertido pero me gradué hace dos años y actualmente estoy terminando una maestría en literatura y pues estoy haciendo una especialización en derecho internacional comenzando una especialización, terminando una maestría haciendo un trabajo de grado tratando de hacerles contenido en YouTube tratando de hacerles contenido en Instagram trabajando como correctora de estilo en fin, ¿cómo es que me queda tiempo para dormir y hacer ejercicio? y aprender pornografías de K-pop lo importante es que lo hayas aparte de la literatura una de las artes que me mueve más literalmente me da felicidad es la música si la música fuera una persona me casaría con la música mis instrumentos favoritos son el piano y el violín no toco absolutamente nada de violín tengo uno pero me lo dieron ya cuando estaba un poco grande entonces nunca me puse a tratar de sacarle sonidos por naturaleza cosa que sí pude hacer con el piano porque me regalaron uno cuando era niña pero es totalmente empírico estuve aprendiendo en una época pero nunca terminé de hacerlo ahorita tengo demasiados proyectos que me impiden dedicarme mucho tiempo a ello pero aún así es otro de mis pasatiempos favoritos por cierto lo que están escuchando ahorita es que es una canción de uno de mis compositores favoritos que es puedo silbar muy bonito escuchen tengo una cara muy expresiva puedo levantar las cejas mover la nariz puedo mover las orejas cuando era niña quería ser monja y aunque en algún momento abandoné la idea de convertirme en monja siempre fui una persona que se interesó mucho por la parte espiritual y por lo tanto me volví cristiana y me volví muy cristiana o sea no solo iba a la iglesia cristiana ya ya sí aplaudí sí amén no hice el discipulado me bauticé hice un diaconado aprendí mucho mucho sobre la biblia y formé parte del grupo de alabanza de la iglesia en el que cantaba porque sí cantó un poco si quieren escucharme cantar esperen al final de este video les pondré un pequeño fragmento de mi cantar y uno de mis más grandes efectos mi gente es algo que tampoco creo que varios de ustedes se imaginen o bueno yo creo que tal vez sí les he dado indicios aquí es que soy una persona a la que le cuesta mucho ser puntual soy malísima para calcular cuánto tiempo me va a tomar hacer ciertas cosas pero estoy trabajando en ello para mejorar me encanta la gente que tenga un buen sentido del humor para mí es sinónimo de una mente activa ingeniosa creativa así que me encantan los juegos de palabras los chistes espontáneos pero también los que son un poco más elaborados pero al mismo tiempo no soy una persona resueña yo admiro mucho a la gente que se puede reír así a carcajadas por cualquier cosa parece liberador pero a mí no me sale soy una loca de las agendas y tengo un montón ni siquiera sé para qué les voy a usar pero me satisface saber que hay muchas páginas que esperan a ser llenadas soy una persona muy solitaria por naturaleza no soy de esas personas que buscan compañía constantemente o que se sienten mal si tienen que comer solas si tienen que ir al cine solas ir a conocer algún lugar solas no de hecho me gusta mucho el tiempo que paso conmigo misma si es que eso tiene sentido y hablando de que amo la soledad pues soy una persona a la que le cuesta mucho sentirse cómoda en compañía de gente sobre todo cuando no conozco a nadie dios mío o sea en serio que me estreso mucho me da mucha ansiedad yo siempre voy a saludar voy a sonreír voy a escuchar a la gente pero es que si no logro conectar con una persona no sé desde las primeras horas que paso con ella me va a costar más hay personas con las que conecto muy rápido y me siento muy en confianza y me pongo a tontear y a hacer chistes y no sé por qué simplemente surge yendo por la misma línea mi gente yo no sé cómo hay personas que disfrutan chateando por whatsapp por facebook por instagram yo soy pésima para eso y si alguna de las personas que me están viendo son amigos o personas con las que he llegado a chatear y he dejado la conversación inesperadamente lo siento pero es que lo intento pero no puedo no me sale o sea yo soy muy mala para sostener conversaciones por whatsapp yo creo que de hecho es una herramienta práctica para compartir ciertas cosas pero cuando es como que hola ¿cómo estás? bien gracias y tú bien ¿qué haces? creo que hay otros espacios que son idóneos para sostener una conversación interesante al principio de este canal yo usaba muchas gorras y eso tiene una explicación muy lógica no es porque amar a usar gorras mi gente yo tenía una cosa que se llama trastorno dismórtico y trastorno obsesivo compulsivo tuve que retirarme de un semestre de la universidad porque estaba muy muy mal es una patología es algo que se tiene que tratar con un psiquiatra con un buen psicólogo y eso es lo que hice y gracias a dios en un momento de mi vida pude superarlo terminé mi primera novela a los 13 años tenía 580 páginas y cuando la terminé puse el punto final leí lo último que había escrito y pensé esta novela es es una mía obviamente seguí escribiendo me costó ya terminar las siguientes novelas porque quería hacer algo bueno pasé toda mi adolescencia escribiendo y escribiendo y escribiendo después de que terminé mi primera novela se me ocurrió una idea muy buena o sea que yo le vi mucho potencial la idea principal se ha solidificado pero estaba escribiendo esa novela y me dio muchos dolores de cabeza porque tiene muchos hilos argumentales historias dentro de otras historias y muchos personajes entonces me estaba sintiendo muy frustrada cada vez que tomaba esa novela porque casi no avanzaba y no sabía por dónde contar las cosas entonces dije al diablo con el bloqueo del escritor voy a poner en pausa esta novela un ratito tal vez todavía no tengo la madura suficiente para plasmarla como quiero voy a plasmar otra que es la que estoy escribiendo actualmente que la estoy disfrutando no saben cuánto y con esta novela me siento profundamente conectada con la persona que principal es un chico de 18 años es escritor y ahí me ha permitido abordar temas como la literatura la música el arte la identidad y de hecho de usar el humor y la sátira desde mi adolescencia tengo sueños muy lúcidos de hecho en mi adolescencia sufrí mucho porque tenía pesadillas muy feas yo no soy fan ni me la paso viendo cosas de gore o gore como se pronuncie pero mis sueños eran muy muy así me despertaba llorando y era horrible pero después ya me acostumbré y sigo teniendo sueños muy vividos y tipo así también pero de todo un poco a mí me encantan las casas viejas es como una fascinación tremenda que me entra y me encantaría explorarlas pero pues aquí en mi país no hay muchas del estilo que me gusta y además que no es muy buena idea porque puede ser un poco peligroso sin embargo sé que hay otras partes en las que hay muchas y pues están como ahí para que la gente haga urbex creo que se llama yo sigo muchos canales de ese tipo me gustaría aprender de muchas cosas pero de mis materias menos favoritas son las matemáticas que me traumatizaron tanto en el colegio y la política soy un amante de los gatos me encanta su personalidad su elegancia la gracia con la que hacen todas las cosas su ternura son hermosos son hermosos y es mi animal favorito los gatos y en realidad todos los peritos a lo largo de mi adolescencia de las cosas que me marcaron tanto fueron los vampiros mi gente yo como me obsesioné con los vampiros como se los mencioné en ese video que ya es un poquito viejito que habrá que actualizarlo sobre mis libros favoritos uno de mis favoritos es entrevista con el vampiro y en realidad los primeros tres de crónicas vampíricas son maravillosos y de ahí en adelante comenzaba a ver muchas películas de vampiros hasta ahora me encantan o sea ya no tengo esa obsesión de antes es que antes quería ser un vampiro mi gente incluso me creí capaz de encontrar a alguien que le gustaran los vampiros tanto como a mí y decirle que si me daba un poco de su sangre a ver qué pasaba gracias a Dios no lo llegué a hacer hubiera sido un poco asqueroso no soy nada miedosa tanto así que cuando estoy sola soy como la típica protagonista de las pelis de terror que va a ver qué hay en el sótano a las 3 de la mañana porque escucho un ruido así me encantan las películas de Tim Burton y de Guillermo del Toro mi actor favorito siempre va a ser Johnny Depp amo todas las películas en las que ha salido me robó el corazón con la leyenda del jinete sin cabeza que si no la han visto tienen que verla es una maravilla es muy divertida pero también tiene ese componente un poco del misterio de la fantasía y el terror me encantan las películas de terror lastimosamente hay muy pocas buenas en la actualidad por lo menos no es terror tipo el que te llena de sustos así de y te hace saltar y ya no son sobre todo películas que saben seducirte en esa atmósfera de tensión en la que se juega con lo oscuro con lo macabro con los componentes psicológicos ese tipo de películas se me hacen brillantes y creo que de las mejores que logran ese efecto son The Witch de Babadook Hereditary y El Exorcista como no le tengo fobia a los insectos me pasó algo muy feo con una mariposa negra enorme y desde entonces mi relación con los insectos se rompió para siempre algo de lo que jamás me puedo empalagar yo no sé mi cuerpo no tiene ascensor como de Ángela ya suficiente hasta aquí no comas más por favor no no lo tiene con el chocolate me encanta la comida italiana pasta carbonara la lasaña la pizza cualquier cosa en la que el queso esté involucrado uno de mis pasatiempos más curiosos algo que yo creo que nadie de ustedes se imagina o sea ni siquiera podrían hacerse esa imagen de mí haciendo lo que les voy a decir hace unos meses publiqué una foto y alguien por allí me comentó Ángela no me gustan tus fotos te estás sexualizando te voy a dejar de seguir ahora solo falta que te pongas a bailar en TikTok ¿y saben qué hice? me compré ropa no, no no tengo un TikTok en el que suba videos bailando coreografías de K-pop ni nada por el estilo actualmente lo uso exclusivamente para el filtro de los clones que me encanta esto es algo que surgió como resultado de la cuarentena quería hacer ejercicio estaba muy sedentaria y me daba mucha pereza hacerlo entonces yo dije voy a hacer algo que me guste y comencé a tener cierto contacto con el K-pop que antes nunca jamás en mi vida escuchaba K-pop pero por ahí comencé a ver algunos grupos me gustó uno en particular que ya no sé cuál es y comencé a admirar muchísimo es todo un arte es impresionante lo disciplinados que son y lo geniales que son sus presentaciones hay coreografías muy difíciles estoy en un nivel muy básico aún pero es algo que me gusta muchísimo hacer hablando de K-pop mi grupo favorito es 80s y mi bias que es como tu favorito de los grupos a los que apoyas es Uyong y esto me hace pensar que yo desde muy pequeña tenía crushes con los personajes de animes y pues hablando de animes sí les cuento que a mí en una época me encantaba ver anime actualmente yo sé que hay unos excelentes por ejemplo me interesa mucho ver este de Attack on Titan pero también estoy esperando a que un día se hagan una especie de Netflix con animes no sé si ya lo hayan si lo hay por favor cuéntenme porque eso me cambiará la vida las principales ciudades que me encantaría conocer son Edimburgo Oxford y no me molestaría para nada hacer un tour por los castillos más emblemáticos de Alemania no soy una persona organizada pero es que antes ni les digo o sea era muy desorganizada pero con el tiempo he ido mejorando en ese aspecto uno de mis más grandes terrores es envejecer sobre todo porque me parece muy fuerte ver el detrimento que el cuerpo humano sufre cuando envejece es como si estuviéramos muriendo en vida marchitándonos la mayoría de gente dice por qué habrías de temer envejecer es parte de la vida yo creo que envejecer lo atribuiría más aparte de la muerte soy una persona a la que nadie en el mundo quisiera ver enojada con eso ya les digo mucho lo dejo a su imaginación no me gusta beber alcohol y la cerveza Dios ni se diga créanme que si la tomo alguna vez aquí en Colombia es muy frecuente que la gente salga a tomarse una cerveza si la tomo alguna vez es como por no hacer el feo a la gente y no hacérmela como que hay la complicada pero créanme que no la disfruto en absoluto soy sensible físicamente pero al extremo cuenten ahí la parte del dolor creo que soy muy mala para tolerarlo mi piel se pone roja por el más leve rasguño o sea vean me voy a hacer así y es cuestión de tiempo para que se ponga rojo cuenten ahí que tengo un rubor que es como incontrolable a veces y me puedo sonrojar con la cosa más estúpida y absurda del mundo he tenido malas pasadas cuando me pongo roja con hombres porque creen que me gusta y es como que mira me puedo poner roja con un viejito con tantinflas con el chavo de los yo o sea créanme que con cualquiera así que ya saben mi gente linda si alguna vez me pongo roja con ustedes si me los encuentro alguna vez en la calle no es porque esté enamorada aunque los quiero mucho sino porque tengo eso que a veces me pasa y bueno mis queridas y queridos arcayanos muchas gracias por quedarse hasta este momento del video estas han sido las 50 cosas sobre mi que espero que les ayude a hacerse una idea mejor y más clara de la personita que está hablándoles aquí del otro lado de la pantalla los animo nuevamente a comentarme si alguna de esas cosas coincidencialmente también les pasa a ustedes estaría muy pendiente de sus comentarios para leerlos y como siempre marcarlos con corazoncito y recuerden mis arcayanos que el próximo video va a estar súper bueno porque es la colaboración que vamos a hacer con el canal de The Pennywise Code acabamos la lectura conjunta de Mientras Escribo de Stephen King y el próximo video va a ser la colaboración en la que les vamos a hablar de este libro la parte de los consejos para escritores que son excelentísimos en serio este libro aclaró muchísimas dudas y sé que a muchos de ustedes también les va a ayudar los espero en el próximo video de este canal sin ser más por el video del día de hoy me despido de ustedes les mando un gran abrazo y nos vemos ustedes y yo muy pronto adiós con tu amor sensual cuánto me das en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.